Es una jornada que aprovechamos para encontrarnos los corredores inmobiliarios en otro ámbito, organizada por los jóvenes, la Comisión de Jóvenes, que viene trabajando muy bien, la verdad que es para felicitarlos. Así que el día es espectacular, el encuentro es muy bueno. Con estos eventos del After Off y este evento deportivo, estamos generando una cercanía entre colegas, que es muy lindo, ojalá que continúe, es la idea. El colegio tiene ganas de armar, que quede fijo, un evento deportivo a fin de año para cerrar el año con un poco de deportes. ¿Dónde te vamos a ver competir a vos? Mirá, en esto creo que en truco, porque tengo un problema en la rodilla, pero espero que en el próximo en fútbol y en tenis. Competí en los dos, así que quiero volver. Tenemos tenis, tenemos fútbol y pusimos ahí el famoso juego argentino del truco, donde van a quedar expuestos varios corredores inmobiliarios. Espero que no ambientan mucho. Y va a estar la chicana por abajo de la mesa, no me mienta, porque esto va a ética después. Van a estar sancionados. Van a estar sancionados en ética, así que lo vamos a estar mirando, están las cámaras, así que lo vamos a estar mirando. Estamos haciendo entre todos los chicos corredores inmobiliarios un homenaje a Vanessa Williams y Pete Sambra. Acá está Pete. Pete Sambra. Y Serena Williams, ¿dónde está? Acá, acá. Estamos mirando el partido de los que nos siguen como rivales. Se llevaron a una copa, me imagino. No, ¿una copa de vino? Sí, quizás. ¿Federer te va? Ojalá. ¿Cómo me va? ¿Solo tenis o pasaron también por el fútbol, ping pong? Hice un poquito de fútbol, pero me suplantaron. Me cambiaron todo así, ya está, evidente cómo fue el partido. Vení Diego, final, porque nosotros vamos a ser los campeones de allá, así que saludito porque ya está. A los campeones. ¿Los Guillermo Vila? ¿Los Guillermo Vila? Los Guillermo Vila. ¿Los Guillermo Vila? ¿Los? ¿Los dos? ¿Cómo los dos? Sí, los dos. Espero que se las entreguen, de verdad, chicos. Próxima toma, salimos con la copa. Bueno. Nos vamos, aunque sea. Nos vamos con patitas. Aunque sea. Cuando no se mire nadie, nos vamos con la copa. Yo no. Estoy un poco lesionado, por eso no puedo demostrar mis condiciones, pero los chicos sí se están divirtiendo y la verdad que es muy lindo. En un momento muy agradable. ¿Full ahí? Sí, no, me pegaron. La pelota busca al jugador, le decía. ¿Y qué haces que no estás adentro en la cancha? No, estoy, tengo unos kilos de más, así que me anoté para el truco. Ahí está. Y traje rodillera y canillera, por las dudas y por si se arma. Nuestro trabajo es bastante estresante, así que por ahí un día sí está bueno. Divertirnos y pasarlo con colegas. Una linda jornada. Una linda jornada. Yo podría decir que estamos con el Messi de los corredores. Sí, la verdad que hicieron bien venir a buscarme. Es un partido que lo gané yo de punta a punta. Mis compañeros no hicieron mucho para ayudarme, pero bueno, acá estamos, estamos con el triunfo. Aparte como corredor inmobiliario he arreglado algunos caños, así que también es ya una costumbre nuestra. ¿Qué dice? Podríamos decir que es un ustari, un chino zaja, un orión. Un deprimente. ¡Epa! Hay que compartir un día con los colegas y distraernos un rato. Jugamos al fútbol, al tenis, al buraco, a lo que sea. Hay que prenderse a cualquier cosa. Me decías que pueden llegar a surgir algún tipo de negocio. No sé, se desenchufan. No, 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 no nos relajamos nunca, somos así. Sacaste muchas rojas, amarillas. Se están comportando todos muy bien. Uno está para acompañar y llevar el juego nada más. Truco, truco, acá con el colega, sí, sí, sí. ¿Vamos a ser pareja entonces? Sí, sí, al truco sí. Hasta ahí llegan. Por ahí llegamos, sí, sí. ¡Suscríbete al canal!